hola qué tal cómo están nosotros estamos aquí en honduras en chihuatepeque estamos aquí en una finca súper linda que por cierto está a la venta tiene una casita muy pero muy buen también en lo personal me ha gustado bastante y pues ideal para que ustedes la compren si ustedes le gusta y todo estoy sorprendida ahorita le voy a enseñar todo lo que hay aquí hay unas unos tipos lichas que nosotros le llamamos allá pero estos son liches wow qué increíble le voy a enseñar incluso uno estoy tan sorprendida porque hay tantos árboles de estos se ven tan lindos así rojitos y el gran árbol bien extendido y las pelotitas ahí pues adornándolo súper lindo yo aquí tengo la bolsa miren nos hemos venido en el salvador pues aquí por lo de la venta de la casa que les digo y el terreno está en perfectas condiciones les voy a enseñar ahí más o menos en el transcurso de que vaya cortando hay tantos árboles de liches que yo me los quiero llevar todo voy a tratar de llenarlas para que les voy a mentir están súper buenos dulcitos jugositos traen una traen semilla pero la semilla no es como la licha no se le pega la comidita sino que es como madura no sé bien diferente pero el sabor buenísimo a mí me encantado así que vamos a cortar miren estoy debajo de la sombra de uno de estos árboles y vean todo esto está los palos a simple vista se ven como que no se fueran como mango pero miren ustedes ven y eso se ve tan hermoso vamos a darle más acercamiento miren cómo se le ven las lichas liches esto esto está a este le falta vamos a ponerle mucho le falta miren pues está verde citó no quiere enfocar esto está verde citó y todo eso se sienten como un acidito algo así entonces vamos a comenzar a llenar la bolsa me quiero llevar varios no sé si van a aguantar bastante tiempo porque creo que nos vamos a ir dentro de no sé unos dos días más o menos de aquí así que voy a ver cómo los alcanzo todos esos si no pues hasta que venga mi esposo que me ayude porque ahorita está ocupado anda grabando pero mientras tanto más como hoy sí sentía que me caía vamos a comenzar a cortar los que estén a nuestro alcance miren que les digo esto está bueno ya me voy a comer unos aquí enfrente de ustedes para que vean lo buenísimo que están bien jugositos miren este miren nombre yo digo que de esto se hace un buen frescaso así que no los vamos a desaprovechar y vamos a desaprovechar esta oportunidad de este palito ya corte unos cuantos miren poquititos pero voy a intentar cortar uno de estos están como más bajitos y es que se ve tan lindo miren este lugar tiene una vista guau de montañas de la carretera pues allá abajo hay pinos aquí también hay unos cuantos y es que esto esto me enamoró me ha enamorado y pues como les digo no es aprovechar la oportunidad pues de llevarme unos cuantos y aquí es peligroso no pone como que bien el pie también se va al suelo quisiera mostrarles mientras les corto pero se me hace difícil y no vaya a ser así que mejor los corto así y les enseño a ustedes cuando ya tenga varios vean toda la sombra que un árbol de liche puede dar se siente tan bonito y agradable estar aquí pues pone una hamaca bueno ni siquiera se ven los frutos porque están bien por encima no es que no se va a subir y va a cortar la verdad no sé cómo como es que los cortan pero da una sombra tan increíble que hay dos palos juntos una hamaca le queda perfecta tengo otros más vamos a ir bajando pero me da miedo porque se está bien suelta a la tierra pero que él está bien llenito así que vamos para allá a llevar más y ahí vamos tenemos una bolsada miren esto lo venden en los mercados también pero no sé qué tan delicada puede ser hasta que las amarillitas que tienen amarillo saben ácidas porque le faltaba por eso que no traen mucha comidita pero esto a que usted sea a gusto así de lejos pareciera en fresa pero en árbol va bien bonito cereza o algo así ya nos vamos a comer uno para que ustedes vean cómo es la cascarita y qué delicioso la verdad para qué le vamos a decir que no tiene sabor yo le encontrado sabor a como te dije agua nava no sé a ver qué tal si ustedes lo han probado díganme en los comentarios y darle tu opinión vos yo lo siento rica como una dicha jugosa mostrar a otras en la cascadita pero que vean la semilla eso es lo que yo quiero que ya vean la semilla que es como de de anona más o menos así y imagínense con sabor a guanaba semilla de anona nombre una combinación vamos a sembrar otro dicho sigamos ya sembramos varias entonces lo de este para ya tiré bastante yo también son 25 palos van a ver 20 y 30 nombre hay con unos 60 me comí varias miren tienen árbol de mango la entrada bien bonita cabal la casa allá por la montaña uno tiene que subir aquí en chivo tienen finca de todo de limones de naranja de estos liches tienen melocotones que por ahí está el palo y hay de todo que más le puede pedir usted a la vida si tiene una finca completa y pues así que todos estos liches se pierden porque me imagino que imagínense para los llenos que están los arbolitos porque casi nadie pues le corta entonces se han de perder se han de arruinar y más que son un montón de palos y estar bajando pero bueno ahí hay que rebuscarse con el negocio y que un montón de palos de melocotones de verdad y allá ahí está miren un palo de de jocote como que se llama jocote corona ni se me olvida para que les voy a decir y la casa bien súper bonito así que nos vamos porque tenemos que mostrarles más miren pendientes en el vídeo de mi esposo porque iba a estar la venta de la casa porque a ustedes les interesa para que vayan a ver mientras tanto nosotros nos vamos porque ya hay hambre así que nos vemos